Ok, ok. Vale, vamos a verlo en español. Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidos a los que están viendo esto en YouTube. Acaba de anunciar la nueva expansión Caballeros del Trono Helado, se va a llamar en nuestro idioma. Han anunciado nuevas cartas, ahorita vamos a hacer un mini análisis. Siempre en cada expansión hacemos, y aventura, una pequeña serie de todo lo que va saliendo. Así que este es el primer capítulo de esta nueva española, HolyFu y Kan, gracias por los follows. Anunciaron, y antes de ver, debo decir que le chunté, yo dije que iban a salir cartas que cambien tu héroe, y que se conviertan en decas, y cambien tu poder de héroe, y le acertamos, así que que la chunté. ¿Cuándo sale la expansión? Dijeron en agosto, yo creo, mi predicción, a ver si no me equivoco de nuevo, va a ser que para el 3 de agosto ya tenemos la nueva expansión, y dijeron que el veintitantos de julio de este mes, van a anunciar más cartas nuevas. Hoy ya anunciaron como 6, 7 cartas, pero vamos a ver el trailer. Vamos a ver el trailer. ¿Tanto vas a presumir que le pegué? Me dijeron loco. ¡Ah! ¡No están escuchando nada! Ahí está. Espera, espera, espera. Héctor, gracias, Nazafati, gracias por los follows. Recordad. ¿No se escucha? ¿What? ¿Se escucha poco? Es que está... ¡Ah! ...de desesperación. Recordad. Que el poder... Es una espada de doble filo. A un lado, la luz. Al otro, la oscuridad. Acude a ti, en momentos de desesperación. Cuando la victoria merece cualquier sacrificio. Sebejante don tiene un precio. Y muchos lo pagan con gusto. Los gustos y los mansos recelarán de él. Que rica que está Jaina. Pero, ¿qué sabrán ellos? No hay que temer el poder en sí. Sino... ...a aquellos que lo tienen. Caballeros del trono al lado, chicos. Es nuestra nueva expansión. Así se va a llamar. Así se va a llamar. Espero que estén escuchando bien el audio. Me están dando súper mal el... El OBS. No sé por qué. Les invito, dice que el héroe del pícaro será el peor de la primera impresión de la victoria. Ese dragón es el que sale en Naxx, ¿cierto? Esa mierda me recuerda a God. Bueno. Bueno, bueno. Esta es la primera carta que anunciaron. Es un nuevo tipo de carta. Vale. Vamos a hacer el análisis. Es un nuevo tipo de carta que cambia... Hace algo y te cambia... Tu poder de... Sí, ya fue el directo. Rexxar Mortasechador. 6 de maná. Y no sé qué quiere decir lo de 5 de abajo. Inflige 2 puntos de daño a todos los esbirros enemigos. Vale. Por fin Hunter tiene un remodel de mesa directo. Hace 2 de daño a todos los estés. 5 de armadura. Sí, sé que es armadura. Ahorita hay un video para que vean cómo funciona. Te da 5 de armadura, ¿ok? Y te cambia el poder de héroe. Este es el poder de héroe. Lo que hace esa carta... Es que... La usas por 6 de maná. Hace daño a toda la mesa. Y te cambia el poder de héroe y te da armadura. Esta es... Creación de bestias. Poder de héroe. Crea una bestia zombie personalizada. ¿Ok? Ese es. Acá está el video de cómo funciona para que lo puedan ver. Mira, ahí está usando la... Ahí está usando el poder de héroe. Pero espera, había... Había un video de cómo usaba la carta primero y cambiaba el... En el stream de inglés se vio eso, ¿eh? Acá no se está viendo, no sé por qué. Vale. Como pueden ver, usó el poder de héroe. Rexxar se convierte en un caballero oscuro. Usó el poder de... Oscuro. Usó el poder de héroe y descubre una bestia. Que tú mismo la haces. Es algo así como... Eh... Lo de casacos. ¿Vale? Que tú eliges un hechizo y lo vas... Es la misma idea. Tú lo vas creando el hechizo, ¿no? Vas eligiendo cosas. Eh... Y ahí está. ¿Ves? Está eligiendo varias bestias. Y tenemos el zombies. Mira, mira. Ahí está, ¿ves? Hace todo lo que es. El problema es que, pues, este... No tiene una nueva imagen. Ahí está, acá es donde usa. Mira, ahí está la carta. Hace daño a toda la mesa. Dos de daño a toda la mesa. Reemplaza tu poder de héroe. Te da armadura. Y cambia... Lo que quiero ver es cuánta vida tenía antes. Ah, ya, ok. Sigues conservando la misma vida. Ganas cinco de armadura y cambia tu poder de héroe. Eso es lo que hace. Y hace dos de daño a toda la mesa. Esa es la nueva carta del Hunter. Cada clase va a tener lo suyo. Cada clase se va a convertir en DK. Pero esta es la del Hunter. Solo han mostrado la del Hunter. Y antes de ver la siguiente carta nueva. Vamos a, pues... Porque el cambio tiene que ser carta legendaria. Hunter está feo. El Terminor está... Reemplaza al héroe tal cual haría Yaraxos. No, no, no. Son las nueve clases básicas del juego. Hunter Control se cambia a quince de vida. No, no. Sigue extendiendo la misma vida. Solo te da la armadura que dice la carta. En este caso, pues... La carta te especifica que te da cinco de armadura y cuesta seis maná. Es muy fácil, chicos. Es como si fuera un hechizo. Es legendario. Tú lo usas. Es un nuevo tipo de carta. Pero no sé qué tipo de carta es. No lo dice. Cuesta seis de maná. Te da cinco de armadura y cambia tu poder de héroe. Eso es lo que hace. Y hace dos de daño a toda la mesa. Si tú tienes veinte de vida, cuando usas esta carta vas a tener veinte y cinco de armadura. Y este es el poder de héroe. Vale. Creas una bestia. Te hace descubrir dos bestias y como que las junta y las convierte en una sola carta. O sea, puedes... Según yo, tener, por ejemplo... Usas esta carta y te sale King Crash. Y te sale... Déjame intentar mandarme un poquito. Carta tipo R. Si te sale King Crash y te sale la hiena... Sería bastante interesante ver el juego. Sí. Gracias, Chino, por los bits. Si te sale King Crash y te sale la hiena que gana más dos, más dos cada vez que muere una bestia. Entonces tú tienes bestias en mesa. Usas esta carta. Descubres esas dos. Tiras a King Crash con cargar. Yoleas tus bestias. Y King Crash gana más dos, más dos. Y tienes una bestia con cargar que puede pegar mucho. A la verga. Bueno, más dos, más uno. Perdón, más dos, más uno. Si funciona así, no suena mal, ¿eh? ¿Qué opinan de eso? Miren, miren, acá está. Para que vean cómo funciona de nuevo. Para que les quede claro. Lo estoy repitiendo, ¿vale? Puedes mostrarle el video. La concha, no quiero ver tu cara. Ok, ahí va a usar el poder de héroe. Y le sale para elegir una bestia. ¿Vale? Él elige la rata. La ratapaca. Y después elige al... No sé qué mierda más eligió. Ahí va a usar la carta. Es una 5-4, ¿vale? Tiene la suma de las dos bestias que eligió. Y las mismas habilidades. Entonces, simplemente... Sí, se suma el maná. Se suma todo. Ah, claro. Se sumaría el maná. Es verdad. Entonces, olviden lo que les digo. Sí, seguimos en YouTube, chicos. Bueno. Era una idea, ¿no? Pero bueno, ya usarás... Lo usarás en salvaje y usarás Taurizan. Pero bueno. Entonces, si tú eliges dos bestias... Simplemente es eso. Eliges dos bestias. Las dos se suman su maná, su coste, sus habilidades y sus poderes de ataque. Ahí está cómo se cambia. Miren qué hermosa animación. Vale. Esa es la nueva carta tipo héroe que ha salido. Vamos a ver las demás cartas que han revelado. La siguiente es... Una carta común. 3-1 por 3 de maná. Sepulturera frívola. Qué linda que es. Último aliento. Añade un esbirro aleatorio con último aliento a tu mano. Vale. Esta carta me gusta mucho. Si la combas con... Yo me acuerdo que cuando salió Umbra y les dije que... Ojalá que salgan buenos mazos con últimos aliento. Claro. King Crashmash, Pollo Furioso. Pues está buena, ¿no? Si tienes Umbra y tiras esto, se activa su último aliento. Y ya tienes un bicho gratis con último aliento a tu mano. Cuando muere, sale otro. Esto con Enzod va a poder hacer un mazo bastante simpático. Igualmente es... Añade un esbirro aleatorio con último aliento. Te puede dar una basura. Pero ahora mismo no hay muchos bichos con último aliento. Así que te puede dar algo bastante bueno. Sí, las estadísticas no son muy buenas. Acero, gracias por el follow. Pero si lo conveas con Umbra, me parece que puede llegar a funcionar. Igual siempre hay que tratar... Lo que siempre les digo en los análisis de cartas. Siempre hay que tratar de ver... Tratar de hacer funcionar una carta. ¿Vale? Por más que la carta sea mala y todos sepamos que es mala... Hay que tratar de ver cómo podría funcionar. Y creo que con Umbra podría hacerse un mazo bonito. Sigamos. A ver, la siguiente carta es... Campeón, Filo, Helado. Cargar, Robo de Vida. Ok. Para los que no saben qué es Robo de Vida, les voy a mostrar... Les voy a enseñar una cosa. Cuando recién salió Hearthstone, había cartas que no tenían habilidades. Sino que la carta decía lo que hacía. Por ejemplo, el Fairy Dragon que salía. Esta carta no puede ser objetivo de habilidades o poderes de héroe. De hechizos o poderes de héroe. ¿Vale? Eso... Todo eso lo pueden reducir a una palabra. Que es la habilidad. Por ejemplo, Wind Fairy, Viento Furioso. La carta dice Viento Furioso. Y todos sabemos qué significa Viento Furioso. Pero la carta no dice... Este esbirro puede atacar dos veces. Todo eso lo resumes en una carta. Taunt también. Taunt. Todos sabemos lo que es Taunt. La carta no dice... Esta carta tiene una habilidad que hace que tiene que ser golpeada primero... Antes de atacar a otros bichos. Entonces, en Magic, por ejemplo... Es otro juego de cartas. Esa habilidad de que no puede ser target se llama Hexproof. Y Robo de Vida también existe. Acá, por ejemplo, tú tienes... A la Legendaria del Paladín. La 2-2 con Divine Shield. Que cuando pega... La carta dice... Cuando este birro hace daño, gana la misma cantidad de daño en vida. Algo así. Vale. Eso se resume a Lifelink. Lifelink es Robo de Vida. Que está en español. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este bicho pegue, te curas el daño que hace. Vale. Si este birro lo bufeas con más 4, más 4 y pegas 7... Pues te vas a curar 7. Si esta carta... Si hay un 1-1 con Lifelink, cuando pegue hace 1. Es muy fácil. Lifelink significa... Lo que hace a Remechón. Para los que sepan qué significa. ¿Vale? Lifesteal. Sí, Lifesteal. Bueno. Robo de Vida. Robo de Vida. Era Lifesteal. Lifelink. Lifesteal. Lo mismo es. Lo mismo es. Bueno. Eso es lo que se quedó. ¿Quedó entendido o no quedó entendido? ¿Y de dónde es Lifelink? ¿De dónde he sacado yo el término Lifelink? Me suena muchísimo. Sí, de Magik. En Magik se llama Lifelink. En Hearthstone se va a llamar Lifesteal. Claro, Lifelink es de Magik. Pero entonces no me había equivocado. Dije que era así. Que en Magik se llama Lifelink. Bueno. En Magik se llama Lifelink. En Hearthstone se llama Lifesteal. Da igual. Es lo mismo, chicos. Es la misma habilidad. Entonces, ¿quedó claro? Es una 3-2 con Cargar y Robo de Vida. O sea, en turno 4 la bajas. Pegas 3. Te curas 3. Ahora, chicos. Tomemos en cuenta que esto tiene Cargar. ¿Ok? Si tú bajas este birro. Y lo buffas. Ese mismo turno vas a poder pegar y te vas a poder curar. Literalmente te puede salvar la vida. Max Steel. Claro. Nuevamente es lo mismo que hace Ardemechón. O sea, lo que va a pasar es que cuando salga esta expansión, Ardemechón va a decir Divine Shield Taunt Lifesteal. Esto es lo que va a decir Ardemechón. Le van a cambiar el texto. ¿Vale? Siguiente carta. Ah, bueno. Análisis de la carta. ¿Les gusta? Las estadísticas no están muy buenas, pero se pueden sacar cosas interesantes. O sea, en turno 10. Pónganse a pensar en turno 10. ¿Estás jodido? Fernando, gracias por el follow. Dani y yo también. Gracias por el follow. ¿Estás jodido? Bajas esto y le metes la montura. Tienes una 5-8 con Taunt. Con Cargar te curaste 5. Te puede salvar la vida, ¿eh? Había. Habían dicho que no iban a sacar más esbirros con Cargar ya que no iba con lo de Querida Hearthstone. No, eso. Imposible. Lo adaptas y Viento Furioso. Claro, si le logras. Claro. Obviamente, si tienes este bicho y tienes la carta por uno del paladín que adapta a un esbirro y le das Viento Furioso a esto, se va a la verga. Te cura 6. Puede llegar a funcionar bastante bien. 7 de 10 le dan. Cargar, abro y curar. ¿Para qué? Me encanta que la gente cree que cargar es solamente en Dexagros. Chicos, no necesariamente. No necesariamente. Es porque Hearthstone los ha mal acostumbrado a sus jugadores. Cualquier otro juego de cartas no necesariamente tienes que llevar bichos con Cargar en Dexagros. Casta, Condesa, Jason, Argentina. Black Blood. Gracias. Black Bot. Gracias por los juegos. Bueno. Siguiente carta. Restallido espiritual. Restallido espiritual. Y nuevamente tenemos robo de vida, chicos. Inflige 1 de daño a todos los esbirros por 2 de maná. Es una carta muy barata. O sea, pónganse a pensar que si combas esto con Máligos, haces 6 de daño a toda la mesa por 2 de maná y te curas 6. ¿Vale? No, no te curas 6. Te curas más. Porque es la suma de todo. ¿Ok? O sea, si él tiene 2 esbirros en mesa y tú usas esta carta, va a ser 1 de daño a cada esbirro y te vas a curar 2. No te vas a curar 1, te vas a curar 2. Si tiene tu oponente 2 esbirros, tú tienes Máligos en mesa. Ya, tienes Talnos en mesa. ¿Vale? Tienes Talnos en mesa. Tiras Restallido espiritual, va a ser 2 de daño a cada esbirro y tú te vas a curar 4. Esto va a volver a cambiar completamente el juego. Está hermoso esta carta. Gracias, Cooper, por los bits. Dice a todos, sí. Recuerden, Lifelink es, perdón, Lifesteal, robo de vida, es el daño que hace, te curas. ¿Vale? A los esbirros, a los míos también, ¿vale? Es como, ¿qué cartas? Es como la que hace 3 de daño del Pris. Hace daño a todos los esbirros. Es básicamente como cuando comprabas Halasiel del chamán con un esbirro que haga daño a todos. Te salva la vida. O sea, si tú tienes 3 bichos en mesa, tu oponente tiene 3 bichos, tiras esta carta, le hace 6 de daño en total, tú te curas 6. Si le pones daño mágico, pues te curas más. Te lo puedes tirar a tus esbirros para curarte, por supuesto. Como mal desenterrado. Pon los subskistar, habrá una aventura gratuita. Ok. Hay un monstruo que hace eso. Es como el torbellino del Warrior, exactamente. Pero a este le aplica daño mágico. Nuevamente, ya hay un nuevo término que es robo de vida. Si este término no existiría, diría la carta, inflige uno de daño a todos los esbirros. Esta carta te cura igual que el daño hecho, algo así. Claro, es como una consagración que cura. Claro, si tienes a Uchenai en mesa y tiras restallido espiritual y supongamos que en total hayan 3 esbirros, tú te vas a hacer 3 de daño. Le vas a hacer 1 de daño a los 3 esbirros y en vez de curarte 3, te vas a hacer tú 3. Y te mueres también. Porque esta misma carta te hizo 3. Entonces te va a intentar curar 3 y el robo de vida se va a aplicar y te vas a morir. Va a ser la misma idea que con Ardemechón y con la 1-4. El nombre venía con dislexia, sí. Unasión importante. A partir del 24 de julio comenzarán. Sí, ya lo dijimos ya. 24 de julio van a revelar todo. Ok, se entendió. Me parece que lo tengo que explicar así porque hay gente en el chat que todavía no entendía lo que significaba robo de vida. Bueno, siguiente carta. Está muy bonita. A mí me gusta mucho y sí creo que va a ser. Es como el portal de la vorágine del chamán, pero que te cura. Así que contra un agro le tiras esto, matas su mesa y tú te curas. Perfecto. Perfecto. Príncipe Khalezet. Legendaria 2 de maná, 2-2. 2 de maná, 2-2. Grito de batalla. Si tu mazo no contiene cartas que cuesten 2 cristales, otorga más 1 más 1 a todos los esbirros de tu mazo. Ok, básicamente armas un mazo que no tenga cartas que cuesten 2. No sé cómo carajo van a encajar eso en un mazo. Ya tenemos que ver si sale algún deck donde no necesites poner esbirros de coste 2. Lo cual, pues, va a estar complicado si juegas un midrange. Uh, va a ser interesante esto, ¿eh? Y le da más 1 más 1 a todos los esbirros del mazo, ¿ok? Los que tienes en tu mano no se van a ver bufeados. Los que tienes en mesa no se van a ver bufeados. Claro, lo puedes combiar con gemet, Nessingüeri. Pero tendrías que tener esta y gemet en la mano. Porque si usas gemet se te va a quemar esta. What the fuck si la carta vale 2. Pero no va a estar en el mazo cuando la uses. ¡Pues! ¡La vas a tener en la mano! La carta dice si tu mazo no contiene cartas. No es como la carta del Pris, la nueva que te descubrió una carta del deck de tu oponente. Y si con esa carta empezó, la robas. En esa carta te especificas. Si descubre la carta, no me acuerdo cómo es la traducción. Pero es, descubre la carta y si eliges una carta con la cual tu oponente no haya empezado en su mazo. O no sea de su mazo inicial. Ahí sí, porque te lo está especificando la carta. Acá no te lo está especificando. Si el mazo no contiene cartas que cuesten 2. Lo otorga más 1 más 1 a todos los esbirros de tu mazo. Para el rogue. Kish banea. Esa carta fue pensada para rescatar al brujo. ¿Ustedes creen? Yaman tuvo una carta parecida y no se usó. Exactamente. Un tipo kazakus o reno. Que es a la enturidad de rampeo. Es de herida, póngale eso. La carta es de mago filtradas. Si son reales, mira el logo que tiene el texto de fondo. Pues puede echar en wild con las clama neblinas de chamán estaría como rotas. Es como la legendaria del chamán del gran torneo. Pero maldito pícaro lo va a subir y bajar a oleomadres. El reino, pero con maná. Esa carta ya murió en el olvido. Bueno. No mucho decir de esta carta. Tenemos que verla. Monkey Warrior. Truni, sean gracias por los foros. Charlie también. Esta carta es la típica que el primer día y segundo día de expansión todos van a estar probándola a ver si se puede hacer un mazo con ella. Pero sí se ve interesante. No vamos a negar que no. Siguiente carta. ¿Hay alguna más? No, esa será la última, ¿no? ¿Ya no hay más cartas? Esas fueron todas. Esas fueron todas las cartas. De la expansión, no sé si. Sí, esas fueron todas, amigos. Pues parece que no hay nada más. Vamos a ver si han puesto algo más en Harper. A ver, vamos a leer lo que ya ha puesto Harper. La expansión va a ser en agosto. No han dicho el día. Yo creo que va a ser el primer jueves de agosto. Más cartas se van a revelar el 24. Eso también lo dijimos. Van a haber 135 cartas nuevas. Todos mueren. Cada héroe va a tener su carta que lo convierta en DK. Un nuevo tipo de carta ha sido agregado a esto. Que es el de héroes. O sea, carta tipo héroe. Que vendría a ser héroes. Como el mago o el chamán. Un héroe. Pero va a ser héroe en carta. En este caso, te convierte a DK. Entonces, básicamente, sí agregaron el héroe DK a Herston. Solamente que como carta. O sea, que sí lo hicieron. Tu poder de héroe cambia cuando cambia tu héroe. Una nueva mecánica ha sido agregada al juego. Llamada Lifesteal. Que es, ya la conocemos. Ardemechón. Es una carta con Lifesteal. Para los que no todavía saben qué es. Una parte de la expansión va a pasar en Icecrown Citadel. Que es el lugar que lo puedes ir en WoW a matar jefes y cosas. Va a haber como que tres alas. Va a ser como una expansión aventura, chicos. ¿Vale? Y el final. La pelea final va a ser contra Lichkin. Así que vamos a tener Lichkin. No sé si lo vamos a tener como carta. Pero va a estar Lichkin. Vas a ganar un paquete de cartas por cada sala. Ok. Al completar todo el prólogo de la expansión. Vas a tener una carta legendaria de héroe. Ok. Y la preorden creo que ya está. Con el Carva. Que esas son las nuevas cartas. Ya las vimos todas. Ya está el Cinematic. Y pues eso es todo. Esto es un arte que salió. Que está buenísimo. Ahí está el tablero nuevo. A ver si lo podemos ver en grande. Wow. Sí se ve genial. Sí. Ya está la precompra. Ahí está. Ahí está. Van a haber un montón de secretos en este. Está bonito el tablero nuevo. ¿Qué más tenemos? Ahí está el prólogo. Ya está los sobres. Vale. Lo que dijo Blizzard para que les quede claro el tema de las aventuras expansiones. ¿Vale? Cuando empezó Hearthstone sacaban expansiones y aventuras. Las expansiones eran simplemente sobres y aventuras eran pues tú jugabas contra los jefes e ibas desbloqueando cartas según pasen la semana. Lo que dijo Blizzard es que ya no va a haber aventuras, va a haber expansiones y que este año solo van a haber expansiones. La primera expansión salió que fue un golo y dijeron que a partir de las siguientes expansiones va a tener historia. O sea, van a haber para poder jugar contra jefes. Entonces la expansión va a ser, va a salir los sobres de cartas. Tú te vas a poder comprar los sobres de cartas, pero no vas a necesitar jugar la sala que va a haber. Va a ser algo adicional que está poniendo Blizzard. Pero están diciendo que si juegas y lo acabas y le ganas al DK en la última pelea, te van a regalar una legendaria de héroe. Así que tiene que jugar, ¿no? Analiza el final del video, tiene escenas post crédito. Sí, que sale hartas viendo la pantalla. Ya está la precompra y miren el carga, ese es el carga que está bonito. 80 de oro. Y nada más, creo. Y está, eso es todo. Vamos a entrar a la página oficial del coso. A ver, ¿qué dice? Legendaria gratis, misiones en solitario gratis, cartas gratis, todo, todo gratis. Caballero de la muerte. Ok, ahí te están explicando cómo es. Y van a ser tres salas, chicos. Ah, miren, miren, miren. Oh, miren el nuevo ícono, es un corazoncito. Alexonte, gracias por el follow. Y ahí te cura. Wow, está muy bonito. 135 cartas nuevas. Esas son las que ya están filtradas, ya las hemos visto. Batalla por la corona de hielo, miren. Ahí están los jefes. Oh, mira, la reina sangre y la naciel. El profesor putricidio. Yo he peleado, yo a Icecrowncita la jugué bastante también. Está Sindragosa. Colmillosaurio. Lord Truetano. Este es el primer jefe, si no me equivoco, en Icecrown, ¿no? Lady susurra muerte. Y ahí está, el rey exánime. Y algunos artes. Ahí está Rexar como DK. Oh, y es muy bonita. Y pues, ya está. Sí, es el primero, ¿no? Es el primero, sí, sí me acuerdo. Y bueno, ahí está, chicos. Esa es la nueva expansión. Espero les haya gustado. Díganme en la Montoya y Goyito Esquivel. Goyito Esquivel, gracias por los follow-ups. Los que están viendo esto en YouTube, pónganme ahí en los comentarios qué opinan de las cartas que hemos analizado. Si les parece que van a ser funcionales. Si ya era hora que se llame arroba vidas, la habilidad. Qué opinan sobre que haya cambios a los héroes. Tenemos una nueva expansión muy bonita. Va a tener aventura, va a ser expansión, va a tener historia. Lich King importante. Acá está el bicho que no lo había logrado distinguir. Definitivamente no se parece a Yaku. No encontré esa página del inicio trailer. No encontré esa página pasacosh. ¿Te diste cuenta que el trailer de heroína tenía empuñada a Frostmourg, la espada, que convirtió a las manos en un apólico, no lo hice, 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 no lo hice. Ni puta idea, men. Rivas, gracias por el follow. Scar Priest. Tato Flama, gracias por el follow. Y ahí está chicos, esa es la nueva expansión. Espero que les haya gustado el video. Para los que están viendo esto en Twitch, quédense que vamos a seguir streameando. Y ya. Y pues ya. Unha. 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 Una.